¿Qué es la educación financiera? Actualmente obtener información sobre educación financiera es mucho más sencillo y hasta podríamos llegar a pensar que es una nueva tendencia en educación que en algún momento puede desaparecer, pero no es así. Por el contrario, debemos estar más que comprometidos con elevar los niveles de educación financiera de nuestro país. Saber manejar nuestros recursos determina y condiciona nuestro día a día. Además de tener graves consecuencias si no lo hacemos correctamente. Ten presente que entre mejor informado estés, mejores serán tus decisiones y menores los riesgos de sobreendeudamiento. El 15 de mayo se conmemoró el Día del Maestro y es un recordatorio que sirve para que las autoridades y todos aquellos que participan en el sistema educativo de nuestro país realicen el compromiso de seguir fortaleciendo y ampliando la educación financiera para contribuir en la mejora de la economía de las familias, lo que necesariamente se reflejará en una economía nacional más sólida y productiva. ¿Pero qué sucede en nuestras escuelas? Existen opiniones encontradas en cuanto a qué y cómo enseñar a niños y jóvenes a saber manejar su dinero. Primero, tratamos de evitar tocar estos temas con nuestros niños porque creemos que son sólo para adultos. El problema no reside en enseñar temas de adultos a los niños a temprana edad, sino en transmitirles conocimientos erróneos o confiar en que otras personas les explicarán este tipo de temas. La educación financiera es una formación que por medio de planteamientos reales intenta que adquieras capacidades y habilidades que te ayuden a conocer el significado de términos que escuchas diariamente como seguro, Afore, CAT. Por desgracia, una gran cantidad de la población no conoce cómo abrir una cuenta bancaria, efectuar una compra a meses sin intereses, pagar impuestos, calcular o diferenciar tipos de intereses o acudir a un cajero automático. Podríamos llegar a pensar que los docentes son las personas idóneas para realizar esta labor dentro de las aulas. Por ello, resulta necesario capacitarlos para que brinden las herramientas necesarias sobre el funcionamiento del mundo de la economía y las finanzas y su importancia en la vida diaria. No dejemos de lado que la educación que se recibe en casa es primordial y pretender que los docentes enseñen todo lo que necesita un niño para formarse es delegar el trabajo que también corresponde a los papás. Para poder llevar a cabo la enseñanza de este tipo de materias acordes a las necesidades reales de nuestra sociedad, Conducef pone a tu disposición un micrositio denominado Educa tu cartera, en donde podrás encontrar material educativo necesario para impulsar tu cultura financiera. Apliquemos pues la tecnología avanzada con la que contamos actualmente, fomentemos metodologías más innovadoras y capacitemos a los docentes para poder confiar más en nuestro sistema educativo. Recuerda, con educación financiera ganamos todos. Soy tu amiga Zaira Fernández.